Se enfrenta en Bellavista y Huracán a las 5 de la tarde. 20.30 para Liniesi en Deportivo Villalonga. De Bellavista hablamos con Lucas Machaín, con este referente que ha vuelto después de ser campeón en Rosario Puerto del Grande. La idea de Marco creo que la sabemos. Él busca ser protagonista del partido, ir a buscar algo enfrente, llegar con gente al ataque. Así que bueno, tratamos de amoldarnos lo que llegamos hace poco, nuevos digamos. Y bueno, esperando que el domingo salgan las cosas. ¿En lo personal andabas con ganas de volver a vestir esta camiseta? Sí, seguro. Siempre tengo ganas de vestir la de Bellavista. Creo que esta es mi casa, así que siempre uno tiene ganas de volver. Y bueno, se dio ahora en este torneo que no tenía ganas de jugar con Bellavista. Así que bueno, esperemos lo mejor. Estoy con ganas, como te digo, como la primera vez. Arrancar con Huracán, vos los conocés bien, fuiste compañero de la mayoría. Entre equipos de la Liga siempre es un partido impredecible. Sí, seguro. Creo que estuve hasta hace poco con ellos. Sé el plantel que tienen, se han reforzado muy bien también. Pero bueno, esto es fútbol, adentro son 11 y 11. Y bueno, obviamente que nos vamos a jugar el partido ahí, palo a palo con ellos. ¿Hay una idea marcada como objetivo? No, uno cuando arranca algo creo que lo máximo o lo que espera es llegar a lo máximo. Creo que eso es lo que se propone cada uno. Por lo menos lo personal busco eso, tratar de llegar lo más alto posible. Bueno, después si no se da o si se da, bienvenido sea. Pero bueno, si no, lo intentaremos buscar. Los seis que ocupan esta zona creo que son los seis equipos respetables. Y bueno, sabemos lo duro que es el torneo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así que bueno, a medida que se vayan dando la fecha, se irá comando la table. Bueno, ahí se verán quién está para un poquito más.